La ocupación de camas por causas de COVID en el Hospital San Martín y en la mayoría de la provincia y en el país en general, incluso en el mundo, no sigue el ritmo de crecimiento vertiginoso que siguen los casos de consulta confirmados, leves o moderados. Incluso la ocupación de sala general tampoco es importante. Es probable que esto sea lo que tanto venimos pregonando, que es el efecto beneficioso de la vacunación. Nuestro país ha tenido, pese a todas las expresiones y las operaciones de trayectoras de la vacunación que se cumplió hace un año, hace poquito se cumplió un año, nuestro país es uno de los países más exitosos de la vacunación en el mundo. Y yo creo que eso ha permitido primero que nos salteáramos la tercera ola, la tercera ola de Delta que tuvo todo el mundo. Nosotros la estamos hoy viviendo simultáneamente a la ola de Omicron. Es decir, que nos saltamos una ola y probablemente eso que sí produjo internaciones y muertes en otros países, esto probablemente sea porque nos encontró con una muy buena tasa de vacunación. Lo que se busca es evitar la forma grave de la enfermedad, porque uno sabe que la transmisibilidad, si bien en la inmunidad de rebaño disminuye, la vacunación no evita la infección y no evita que el infectado contagie. Sí disminuye en el enfermo el periodo de excreción del virus y por lo tanto tiene un impacto general en la transmisibilidad. Eso nos permitió acortar a nosotros el tiempo de aislamiento de un contacto estrecho a cinco días en el vacunado, por ejemplo. Entonces, tiene un impacto en transmisibilidad, pero su mayor impacto lo tiene en lo que estamos viendo. Una línea horizontal a lo largo del tiempo en las internaciones, en sala general y terapia intensiva y una línea vertical ascendente, verticinosamente en el número de contagios. La persona vacunada también puede contagiar. Entonces, hay que seguir cuidándose, ¿no? No solo eso, sino que tiene un efecto paradojal, porque lo que la vacunación hace es darnos síntomas muy leves a los cuales jamás le daríamos importancia. Un poquito de agüita que se da por la nariz, una tosecita muy tímida, un pequeño dolor de cabeza y en el paciente vacunado, que es minimizado, pero sin embargo esa persona está excretando el virus. Y a eso hay que estar atento y no hay que restar la importancia. Lo que antes llamábamos un resfrío leve es cómo reaccionan muchos pacientes vacunados frente a la infección. Pero se infectan y son contagiantes. Por eso la vacuna tiene eso de positivo, pero tiene de negativo que la persona lo minimiza, circula, no se cuida y sigue contagiando. Gracias. 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 Gracias.